Muy buenos días queridos amigos de la revista, a continuación le damos el informe de los datos del tiempo para hoy lunes 31 de agosto. Comenzamos con la ciudad de Cochabamba y presten mucha atención, la temperatura mínima fue de 9 grados esta mañana muy temprano, la temperatura actual es de 12 grados. La máxima a lo largo de la tarde se estima que llegue hasta los 26 grados y el día estará nublado. A continuación nos trasladamos hacia Villa Tunari, mucha atención, la mínima esta mañana fue de 20 grados, la temperatura actual de 22 grados, la máxima de 28 y el día estará parcialmente nublado. A continuación también nos trasladamos hacia Capital del Charango, a Iquile, mínima 9 grados esta mañana muy temprano, también es la temperatura actual, se estima que la máxima por la tarde llegue hasta los 24 grados y el día estará nublado. Seguimos recorriendo nuestro mapa y nos trasladamos hacia Clisa, mínima 7 grados, máxima de 23 grados, temperatura actual de 8 grados y cielo nublado. Muy importante, también le damos el informe de los datos del tiempo a Punata, mínima 7 grados que también es la temperatura actual, la máxima por la tarde se estima que llegue hasta los 24 grados y el día estará nublado. A continuación también le damos el informe de los datos del tiempo para los próximos 5 días en nuestra ciudad, Cochabamba. El día de mañana miércoles, cielo parcialmente nublado, mínima 9, máxima de 26 grados. El día jueves, cielo parcialmente nublado, mínima de 8 y máxima de 25 grados. El día viernes se mantiene el cielo parcialmente nublado, mínima de 8 y máxima de 28 grados. Atención para el fin de semana, sábado y domingo se mantiene el cielo parcialmente nublado, una mínima de 9 grados y la máxima de 28 grados para el día sábado. El día domingo, la mínima muy temprana en la mañana será de 10 grados y la máxima se estima que llegue hasta los 29 grados. Es así como llegamos al final de los datos del tiempo. Continúe disfrutando de la revista.